buenos buenos comandamos aproveché el momento de para hacer un videíto sobre lo que es las caseteras y los cabezales más que nada así este bueno porque preguntan mucho este cómo hago para calibrar el cabezal este se me escucha mal bueno ahí hay diferentes preguntas de todo tipo bueno que tienen que referencia al sonido más que nada así bueno a ver acá tengo una sanzuí desarmada que ya estoy terminando este lo principal es el tema del sonido 100 el cabezal sufre un desgaste vamos a mejorar la luz sufre un desgaste por el paso del uso obviamente y se le arma un surco al cabezal pasando la cinta si se le arma un surco si el surco es desgastado parejamente lo que vamos a perder es volumen si el desgaste es variado digamos cruzado este vamos a perder tono este y según el desgaste que haya tenido por ahí vamos a perder directamente el audio si se va a escuchar muy de fondo y no vamos a tener brillo ni nada este bueno sí que el tema cuando pasa eso por el uso que le han dado a la de que hay que hay que cambiar el tema es que hay muchos cabezales que por ahí no se consiguen son muy complicados hay que conseguir los usados de otro aparato porque esto de las caseteras es un mundo infinito si yo siempre puede los vídeos digo que esto es un no se parece una bandeja giradiscos es muy complejo el tema si por ahí compramos alguna que no funciona y te dicen que hay que cambiar las correas y listo como si fuera tan sencilla por el capa las correas es el menor de nuestros problemas pero por ahí presenta problemas de mecanismo problemas de engranaje problemas de poleas de arrastre en fin por ejemplo una casa que algunas y como verán son todas diferentes son todos modelos diferentes no hay ninguna que se parezca a otra si este siendo que sea de la misma marca obviamente pero no hay ninguna casetera que se parezca a otros trabaja con diferentes engranajes poleas algunos para avanzar usan engranajes para retroceder engranaje más correas otros que usan este poleas como en este caso acá tenemos una polea que el que hace avance y retroceso en este modelo tenemos engranajes acá tenemos polea y en esta tenemos engranaje hay algunas que llevan una sola correa principal y después todo el mecanismo trabaja con poleas y engranajes y hay otras que usan varias correas para hacer el avance y retroceso es complejo el tema si no es tan sencillo como se le parece así que igual cuando vayamos a comprar una deck es un cuento es una lotería lo que si no si la compran no funcionando es un problema hay que ver puede contar con la suerte de que es cambio de correas sale caminando o puede ser que no hay una chance alta de que por ahí no camine bien solamente caminando las correas bueno volviendo al tema de los cabezales o sea principalmente es nuestro sonido es malo de nuestros casetes por culpa del cabezal si después otra variante que puede ser en el tema de sonido aparte de esto es que nuestra polea de arrastre de la cinta que la que va en el eje central y arrastra la cinta para ir enrollando bien este está cristalizada y la cinta se mueve para todos lados al moverse para todos lados obviamente la cinta se va corriendo del cabezal este iba perdiendo el sonido se escucha horrible raro si es que por lo general es esta pieza y la gomita que está está cristalizada y la pilaga la cinta patina sobre la goma así pero por lo general el tema del sonido este es eso el desgaste del cabezal y hay un montón de cabezales este que son modelos particulares de las marcas x sí pero por ahí a diferencia de todos los modelos de caseteras si los cabezales muchos son estándar si a ver yo les voy a mostrar acá acá yo tengo el que siempre igual que siempre guarda siempre tiene bueno acá yo tengo más de mil cabezales entre monobrales y estereos si estos son remanentes japoneses de los 80 así que cada vez que necesito bueno acá tengo yo siempre cuento con todo este tipo de cosas bueno porque me dedico al tema clásico así que tengo que tener este tipo de cosas cuando encuentro un lote por ahí para comprar un material que me va a servir a futuro lo guardo si en este caso tengo si alguien por ahí necesite quiere tengo para vender tengo tengo tento mono para radiograbadores y estéreo para radiograbadores estéreo que por ejemplo estas son suy bueno deba este este modelo estéreo sí porque es el clásico más o menos se mide lo pueden medir con un calibre a ver este si me da al trabajar con una sola mano esto es por lo general el estándar es de 15 milímetros bien hay marca un poco más pero porque no lo tengo bien recto pero el tema es 15 milímetros más o menos es la medida estándar de las caseteras bien por ejemplo este de 15 milímetros este de 15 milímetros este de 15 milímetros de 15 milímetros obviamente que va a cambiar los modelos tipo técnico otras marcas puede variar que el cabezal sea más chico si éste sea de cristal sea autoreverse y otras variantes pero por lo general en su mayoría yo creo que un 80 por ciento de las de clásicas este usan un cabezal de 15 centímetros este sí que bueno esto me sirve esto me sirve para la gran mayoría de los modelos a esta celda tuve que cambiar porque tenía el cabezal este particularmente gastado de una forma rara y como que ya se ha puesto en corto la las pistas magnéticas y se perdió de fondo se escucha el sonido pero obviamente con volumen bajo y el tono perdido sí que lo cambia el cabezal le puse uno de estos y listo quedó 100% con el sonido que tiene que tener este bueno en el tema de regulación de los cabezales a ver si se enfoca bien y los cabezales siempre bueno obviamente vamos a tener la tapa que está para cubrir el cabezal esto la tapa en algunos casos se puede sacar se saca y tenemos dos tornillos y tenemos una a la derecha y otra a la izquierda el de la derecha siempre va ajustado full al fondo si ese siempre no ese no se toca ese tiene que estar siempre apretado y el de la izquierda lleva un resorte con un tornillo y un resorte y para hacer la prueba de calibración con el tornillo tenemos que tener obviamente un cassette que se escuche bien si que digamos este caset se escucha lindo si bueno usamos ese caset lo ponemos le damos play y entramos a regular el cabezal a oído si lo vamos moviendo para un lado van a notar que se pierde el tono o por ahí mejor porque hay que calibrar si ustedes van a meter mano acá porque lo van a calibrar si se creen a la izquierda y a la derecha y prueban el sonido cuando se escuche nítido de ambos canales es porque está bien listo lo dejan ahí no lo muevan más pero de esa forma se regula con el tornillo siempre de la izquierda que tenemos para regular el sonido de nuestra casetera o de este que otra cosa bueno este lo que yo le decía de la la polia que para cuando está cristalizada la cinta se mueve por arriba del cabezal y empieza a salir el sonido horrible malo distorsionado sí sí que esto tiene que estar siempre muy buenas condiciones y bueno y si el cabezal ven que no da más ya a simple vista ven que tiene un calado un surco es porque ya tiene un desgaste bastante profundo así que hay que proceder a cambiarlo bien y con un cabezal nuevo vamos a tener el sonido original nuevamente es así pero como digo hay muchos modelos de casetera este por ejemplo acá tenemos estos modelos de las técnicas estas son son cosas de las técnicas o sea no se le puede poner otra cosa que son cabezales autorraverse que giran para un lado y para el otro sí que son cabezales especiales que son solamente de esas modelos de marca pero por lo menos la línea clásica le podemos poner este tipo de cabezales que desde la altura del tamaño alto general es de 15 centímetros de 15 milímetros es decir un centímetro y medio este y bueno obviamente cuando pongamos el cabezal nuevo ponemos lo ponemos tal como está este y después calibramos y calibramos para y eso es solamente la calibración es a oído en un punto cuando ustedes están tocando y se escucha perfecto lindo lo corren de vuelta y se va el sonido y lo vuelven otra vez y aparece el sonido lindo bueno lo dejan siempre donde se escuche bien de esa manera se regula el sonido de los cabezales pero siempre se trata de hacerlo con un cassette bueno que usted diga en este caso este caset se escucha impecable bueno en un cabezal mono tenemos solamente dos conexiones tenemos un negativo y un positivo y listo no hay manera de perderse ahí después en un estéreo tenemos dos negativos y dos positivos que quiere decir que tenemos dos canales después que más me han preguntado por ahí a ver el tema del magnetismo del cabezal bueno en su vieja época vendía en un casete medio mentiroso que uno lo ponía ahí hacia el trabajo pero tenía un conocido yo que tenía este los carretes los grabadores cinta abierta gigante de los grandes creo que creo que uno acá y no sé que otro modelo más y él siempre los usaba en la radio y obviamente al darle mucho uso se magnetizaba el cabezal bueno él creo que consultó a la empresa en su momento este y le dijeron este que no se haga problema o sea solamente el para de magnetizar lo que lo pongan en grabación unos cinco tres diez minutos como máximo lo dejan ahí en forma en formato de grabación y listo y con eso se desmagnetiza o sea para no grabar un casete le ponemos pausa y le damos play listo y ahí cuando ya le damos play está está grabando pero está con pausa así que el casete que está puesto no le va a pasar nada pero tratan tratan de usar un casete que esté horrible para hacer eso si le apretan el player rec y el pausa para que no avance y lo dejan en unos diez minutitos hasta que se desmagnetice completo después tenía otro otro grabador grande lindo no me acuerdo la marca pero tenía un botón especial ese se le apretaba y le decía que lo dejara tres minutos era un botón rojo especial lo apretaba y lo dejaba tres minutos y se desmagnetizaba el cabezal pero el cabezal se magnetiza por el mismo paso de la cinta pero para magnetizarlo lo hacemos eso con el apretando el rey qué más bueno los cabezales no se limpian con una foranela pues si no le generamos estática si se limpian este siempre digo con microfibra y una y una foranelita antiestática por ejemplo estos trapitos que son para limpiar celulares o para limpiar los lentes los anteojos bueno mojamos en la puntita con alcohol o isopropílico si este mojamos en la puntita un poquito lo humedecemos y con el dedo le damos y así es sencillo el tema si llegamos apoyamos y apoyamos ahí lo vamos limpiando y obviamente van a mirar el trapito a ver si está sucio bueno si está sucio pasan para otra punta del trapito o otra vez o propílico o alcohol común si tampoco hay que complicarse la vida alcohol común o isopropílico si tiene sí y lo pasan con este tipo de trapito y le sacan toda la grasa y lo que tengan ahí marcado porque por ahí hay cabezales que se le pega a la mugre según los precapaz encontramos algún casete tirado está tapado de mugre y de grasa y eso todo se da bien al cabezal si que ya saben trapito anti estático una franelita de este tipo que es para limpiar anteojos o celulares pero no del otro trapo ese naranja ni nada de eso porque le vamos a producir estática al cabezal y el tema es cuando el cabezal está con estática o está inventado este cuando vamos a poner algún casete seguro lo va a dañar si va a borrar parte de la pista en algún momento se va a bajar el el agudo cosas como esa eso lo que provoca cuando está el el cabezal magnetizado así que bueno ya saben si tiene un surco grande el cabezal ya va a perder su vida pues escucha bien si está gastado parejo se va a escuchar obviamente que el amplificador le vamos a tener que dar más volumen a medida que pasa el tiempo porque ya está gastado pero pero no pasa mayores pero si ya está con variantes de sonido en algún canal más que el otro y cosas como ese bueno ya hay que cambiarlo porque eso no tiene mejoría así es por el gasto del metal de la punta para regular el cabezal ya dijimos vamos a hacer un zoom ahí a ver si se ve bien aquí en el tornillo de la izquierda de la derecha está fijo el de la izquierda tiene un resorte y ese que le das más menos para acomodar calibrar la cinta con la posición del cabezal y que se escuche bien bueno no tengo más nada para comentar es eso nada más después de las reparaciones como digo estos son caseteras todas diferentes y todas pueden llegar a tener problemas de por lo general siempre tienen problemas en las poleas que se cristaliza y no avanza no retrocede una vez que les cambiamos las correas principales y ese tipo de cosas o sea este es un trabajo de artesanía y de cirugía porque hay que desarmar y hay que estar pendiente que lo que se está desarmando y volver a dejarlo como estaba así es complejo el tema pero bueno ahí está ya saben si tienen que necesitan cabezal le hablan por whatsapp que la descripción en la descripción del vídeo abajo voy a dejar los datos por si alguno necesita el que guarda siempre tienes yo siempre y acá debo tener tengo como 1200 cabezales de mono y estéreo bueno esto ha sido un le vamos a poner este vídeo este cómo saber cuándo nuestro cabezal está desgastado o cómo regular nuestro cabezal bueno ahí me voy a fijar que voy a poner pero seguro le voy a poner este cómo saber este cómo está nuestro cabezal en desgaste no desgastado y le voy a buscar el título pero bueno ya saben si perdemos un sonido es porque el cabezal ya está deteriorado o puede estar sucio solamente si puede estar impecable por algún desgaste mínimo pero si lo limpiamos vuelve a la vida otra vez y se escucha impecable y quizás alcohol como con un trapito microfibro antiestático este o alcohol isopropílico le pasan bien y después lo secan y así vamos trabajando minuciosamente con las cosas bueno espero que les sirva de leer en el aire siempre digo de leer en el aire los vídeos así hay más incentivación para hacer más cosas bueno lo voy a terminar esta casetera que ya está ya está lista así que esté bueno espero les haya gustado y les sirva así que ya saben todo lo que tienen que tocar lo que tienen que saber para que los que se escuchan dentro de todo muy bien nos vemos